Una sociedad civil empoderada es una sociedad civil que le dice a los políticos no se metan en mi vida, yo me hago responsable por mí mismo, no me regalen todo, yo me voy a parar sobre mis propios pies. Es una sociedad civil empoderada, no una sociedad que dice por favor regáleme todo, resúblame todos los problemas. Eso no es empoderarse como sociedad civil, eso es pasarle todo el poder a los políticos, háganse cargo de mi vida. Mira, no es que yo tenga algo contra los políticos por definición, lo que yo tengo es una filosofía que implica esto de que el poder va corrompiendo, como decía Lord Acton, el famoso historiador, y como el poder corrompe, tú tienes que limitar el poder de los políticos, esa es la filosofía con la que se funda Estados Unidos. Y el sistema que tienes que construir es un sistema no que le permita a los políticos darles todo el poder para que puedan hacer todo el bien que ellos quieren, sino que les impida hacer todo el mal que ellos podrían hacer si están mal inspirados. Gracias. 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 Gracias.